Con este vídeo sobre si quieres mejorar tu relación con los demás, averigua tu perfil de distancia psicológica. Yo quisiera proponeros un interesante ejercicio acerca de la relación que mantenemos con todas las personas y con nuestros colaboradores más próximos. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Es un hecho que la necesidad que tenemos todos los seres humanos, como seres sociales que somos, de conseguir mantener unas buenas relaciones con los demás y en lo posible es tenerles debidamente motivados. Hablamos para ello de la relación que existe entre el esfuerzo a realizar con una persona en nuestra vida o que pensamos incorporar a nuestra organización o a nuestro equipo y sus aptitudes, como son sus motivaciones, inteligencia, estabilidad emocional y su personalidad, sus actitudes, conocimientos y técnicas, su comportamiento, sus actividades, sus objetivos intermedios y el resultado. Lo que queremos decir es que el esfuerzo que vamos a realizar sobre esa persona en primer lugar va a estar condicionado por sus aptitudes, es decir, su capacidad, como son sus motivaciones, inteligencia, estabilidad emocional y la personalidad. En segundo lugar, esas aptitudes o capacidades van a influenciar sus actitudes, conocimientos y técnicas y a su vez todo ello va a condicionar, va a influir sobre su comportamiento y sus actividades profesionales que a su vez influirán sobre sus resultados. Veamos un esquema. Pero para que los resultados sean todo lo que como líderes esperamos de esa persona, deberemos incorporar entre las actividades y el resultado de esa persona una serie de objetivos intermedios que van a influir directamente sobre su comportamiento, organizándolo de tal manera que ahora sí, su comportamiento bien organizado y reestructurado le permite alcanzar los objetivos deseados, en definitiva, un buen resultado final. Bien, algo complejo, ¿verdad? Definamos lo que entendemos por motivación, actitudes, el comportamiento humano y las aptitudes para luego ver cómo se relacionan y cómo afectan a nuestro propio comportamiento, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida profesional. Motivación. ¿Qué es motivar? Ya lo hemos indicado en vídeos anteriores. Es dar causa o razón para una cosa. Es la razón por la que hacemos algo y es aquello que influencia lo que hace el hombre, lo que hace la mujer. Actitudes con C. Es una forma de contemplar o de enjuiciar una situación, un hecho, etc. Reflejo externo de la motivación del hombre. Es una disposición de ánimo, un sentimiento, de algún modo manifestado, en muchas ocasiones a través de nuestro lenguaje corporal, el body language, nuestra comunicación no verbal, CNV. Y el comportamiento. Es mi forma de actuar en base a mis aptitudes, motivaciones y actitudes. Y señalar que es difícil distinguir entre motivaciones y actitudes. Y por último, las aptitudes con P. Es la facultad o capacidad latente o patente que tiene una persona para realizar un acto. Ahora con este vídeo quiero proponeros un nuevo e interesante ejercicio acerca de la relación que mantenemos con otras personas y con nuestros colaboradores más próximos, utilizando el perfil de distancia psicológica. Si conseguimos mejorar la relación con esas personas, nuestra relación se desarrollará de forma fluida y conveniente. Lo contrario nos traerá problemas, disensiones, discusiones y, en definitiva, una relación no basada en la buena voluntad. Por ello sería oportuno desarrollar un sistema que me dejase ver de forma clara y objetiva cuál es la situación actual de mi relación con mis principales colaboradores o con las personas con las que de forma habitual nos relacionamos. Para ello vamos a pintar una diana con círculos concéntricos, como se ve en el esquema que acompañamos. En el centro de la diana escribir la palabra yo. Sí, ese yo sois cada uno de vosotros que estáis viendo este vídeo. Ahora deberéis de traer a vuestra mente a cada una de las personas o colaboradores más próximos a vosotros con los que os relacionáis habitualmente, por razones personales o profesionales. Y comenzar a situarles en los círculos concéntricos, poniendo sus iniciales en una marca que señaláis y yo en el esquema pondré letras representando a las personas para mí supuestas en este ejercicio con las que me estaría relacionando como personas A, B, C, D, E, F y G. Siete supuestos colaboradores míos. El criterio para situar a las personas más próximas o más alejadas de mi yo, de vuestro yo, en el centro de la diana, es el sentimiento que yo tengo con relación a cada una de ellas en el sentido de sentirlas más cerca de mí o más alejadas de mí relativamente. Esto no tiene nada que ver con distancias físicas y sí con distancias psicológicas como se denomina este ejercicio. Como veis en el esquema, las letras van apareciendo unas más cercas de mi yo y otras más alejadas de mi yo. A cada uno de vosotros os debe de pasar igual si vais situando a vuestras personas con las que os relacionáis habitualmente. raro será que todos estén en un mismo círculo concéntrico al yo de vosotros. Lo normal es que los situéis a distancias relativas aunque algunos pueden estar en un mismo círculo, eso vosotros mismos. Cuando terminéis el ejercicio y hayáis dispuesto a vuestros principales colaboradores a las distancias relativas conforme al criterio señalado, veréis algo parecido a lo que yo he fijado en mi diana de mi esquema. ¿Y qué me estará diciendo este ejercicio de perfil de distancia psicológico? Pues que aquellos a los que he situado cerca de mi yo me será muy fácil el poderles motivar. Por el contrario, en la medida en que me vayan apareciendo personas situadas en el gráfico en círculos alejados de mi yo, ahí tendré un problema para poder motivar convenientemente a esas personas que las sitúo alejadas de mí. Mensaje. Uno, para motivar a alguien hay que sentirle cerca. Dos, ¿hasta qué punto puedo ser yo culpable del alejamiento de ese hombre o de esa mujer? Y tres, ¿estoy yo siendo justo involucrando mis gustos, mis sentimientos, etcétera, etcétera, en el alejamiento de esas personas? Y recordar lo que decía el gurú del management moderno, Peter Drucker, Management is people. Liderazgo, dirección, gestión, management son personas. Bien, si este tema sobre la relación entre esfuerzo y resultados junto al desarrollo del perfil psicológico es de vuestro interés, yo os animaría a ver nuestro vídeo sobre liderazgo y comportamiento humano. Y ok, si consideras nuestro contenido de valor, quisiera solicitar vuestro apoyo en Patreon, en donde gracias a vuestra colaboración podemos seguir publicando artículos, cursos y vídeos todas las semanas. Saludos.